He escuchado o he visto por ahí que dicen, ah, es que Veolia se fue al amparo. Debo de comentarles, a ver, ¿qué significa esto que se ha ido al amparo? Recurrió lo que son los lineamientos. Pero quiero decirles una cosa, que eso no implica que se tenga que hacer la entrega a recepción. En caso de que ellos no la hagan, entonces pueden hacerse acreedores a sanciones y sanciones económicas. En pocas palabras, yo sí le mando hoy un mensaje claro y contundente a Veolia. Que Veolia no se quiera pasar de listo, porque ya durante 30 años ha sido una sociedad con Aguascalientes y por lo tanto su contrato ya se terminó. Hasta donde tope le vamos a dar. A ver, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que vamos a actuar y vamos a actuar conforme a la ley. Porque la ley nos asiste precisamente, en este caso, al municipio de Aguascalientes. Y ténganlo por seguro que, en este caso, desde mi trinchera en el Senado de la República, haré mi trabajo y estaré convenciendo a los demás senadoras y senadores, para que si esto quieren, pues lo llevamos a temas internacionales. Pero lo que yo creo que lo que debe de hacer es ya ir iniciando lo que es el proceso de entrega-recepción y ya que en octubre, pues que esté todo listo, que esté todo bien entregado. Porque hay datos o información que nos debe o deben de entregar al municipio. Uno de ellos, la base de datos, para poder cobrar a partir del día primero. Si no la quieren entregar, entonces va a incurrir en responsabilidades. Son económicas, ¿eh? Y la otra, bueno, pues hay varias cosas que ya hemos estado haciendo. No quiero comentarles porque, bueno, eso ya le corresponderá al camino. Senador, senador, que no se le ocurra a Veolia tratar de afectar el servicio. Porque ya se va a la hora. Ah, no, bueno, eso yo creo que no va a suceder. Y si sucede, pues, perdón, no sabe con quién se va a poner.